Hola, emprendedores, ¿cómo hallar fábricas en 1688.com? En el video del día de hoy te voy a mostrar cómo. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magalivea. Como lo mencioné al inicio del video, va a ser un video bastante corto y práctico donde te voy a enseñar cómo puedes encontrar fábricas en esta plataforma. Lo primero que ustedes tienen que hacer, recuerden, es registrarse para poder realizar búsquedas. Entonces, yo me voy a ir a esta opción que estoy señalando con el mouse y qué es lo que va a hacer la plataforma, te va a mostrar toda la relación de fábricas dentro de 1688.com, recuerden algo, esta plataforma está dirigida para el mercado chino, por lo cual el tema de la comunicación muchas veces no va a ser muy fluido por el tema del idioma. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para encontrar fábricas dentro de 1688 que se encarguen de realizar todo lo que son envíos internacionales o cross-border? Nosotros nos vamos a ir a esta opción, ¿correcto? Recuerden, les he mostrado un video también como ustedes pueden registrarse en esta plataforma para tener acceso dentro de 1688.com a proveedores que realizan envíos internacionales. Entonces, aquí nosotros podemos realizar la búsqueda por imagen o por link de productos que nosotros podemos ver publicados en tiendas como Amazon. Y aquí vamos a hacer un procedimiento similar, solo que esta sección de la plataforma está enfocado a todos los que son proveedores cross-border o que realizan envíos internacionales. y qué voy a señalar y qué voy a elegir nuevamente lo que estoy señalando con el mouse, fábrica. Entonces, de esta manera nosotros podemos encontrar fábricas dentro de la plataforma de 1688.com. Espero que este video te sea de ayuda.